No fue una etapa tranquila la del Giro de Italia este miércoles, como se prevé de aquí en adelante, tal y como está la clasificación general. El español Omar Fraile fue el ganador luego de escaparse con 18 corredores más. Estratégicamente el ganador de hoy fue el Movistar, quien ubicó a Andrea Amador en esa fuga y ya es sexto en la clasificación general. Tiene dos puntales ya el Movistar dentro de los seis primeros, segundo en la general el colombiano Nairo Quintana y sexto Amador. El costarricense que va bien en la subida y también en el contrarreloj. A falta de 23 kilómetros para la meta se presentó un premio de montaña de segunda categoría. No tan alto, no con rampas difíciles, pero varios de los favoritos se movieron tratando de desgastar al líder Dumoulin, que conservó su primer lugar de la clasificación general. Vicenzo Nival y el francés Thibó Pino trataron de apurar el paso y algo desmembró el lote, pero Dumoulin aguantó, al igual que el colombiano Nairo Quintana. La clasificación no sufrió grandes cambios, Nairo es segundo a 2'23". Y entre este jueves y el viernes vienen dos etapas importantes para el ciclismo colombiano, etapas en llana propicias para que el colombiano Fernando Gaviria dispute su tercera jornada a Lilo en este Giro de Italia.